Te mostraré cómo hacer una presentación de PowerPoint elegante, muy fácil y rápido, para cuando tengas que hacer una presentación en poco tiempo, pero quieras que se vea moderna. Esto es usando el efecto de paralaje vertical. Te explicaré cómo hacerlo y las bases para que puedas hacerlo con cualquier tema. Estando en PowerPoint, lo primero es eliminar estos cuadros de texto con la tecla suprimir, y la base del efecto es conseguir una imagen vertical de alta resolución. También puedes buscarla en páginas como Pixabay o Bexels. También te dejaré aquí una tarjetita con recomendaciones a otras páginas para buscar imágenes que puedas usar. Cuando la tengas elegida, la descargas y la vamos a arrastrar dentro de PowerPoint. Como recomendación, la imagen tiene que ser clara para poner texto negro o ser oscura para poner texto blanco. Quitamos un poco de zoom con este botón y agrandamos la imagen hasta que abarque todo el ancho de nuestra diapositiva. Aparentemente no vemos los límites de la diapositiva, pero podemos ver cómo va nuestra presentación en esta sección de la izquierda, en la sección de las miniaturas. Nos vamos a insertar cuadro de texto y escribimos el tema, con una tipografía de letras gruesas, color blanco y tamaño grande. Lo acomodamos, duplicamos ese texto para complementar el título, pero disminuimos el tamaño para darle un toque de diseño. Recuerda ir viendo la miniatura para saber cómo está quedando tu diapositiva, porque en esta sección principal no se percibe tanto. En esta parte de abajo vamos a hacer el diseño de la siguiente diapositiva, así que nos vamos a insertar cuadro de texto y escribimos parte de nuestra información, igual que tenga color blanco. Si tienes The Office 2019 en adelante, nos vamos a insertar iconos y busca un icono que puedes usar. Aunque puedes usar algún icono de internet o una foto, una imagen, también funciona. Que, por cierto, para este video necesitas tener The Office 2019 en adelante. Si quieres hacer este efecto con una versión anterior de Office, también puedes, pero de otra manera. Te dejaré una tarjetita ahí para que veas el video donde explico cómo hacerlo con versiones anteriores. Ahora voy a insertar más iconos y más textos para diseñar lo que estará en la tercera diapositiva. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Estoy insertando elementos para que tengas una idea de lo que puedes hacer. La ventaja de este efecto de paralaje vertical es que funciona con cualquier cosa. Así que puedes poner gráficos, elementos, smart arts, imágenes, lo que sea. Lo importante es ir diseñando lo que irá en cada diapositiva, pero aquí mismo, en la primera sección donde está toda la imagen vertical. Por ejemplo, ahora puedo insertar otro texto e irme a insertar gráfico y poner una gráfica como esta. Claro, para que se vea bien ponemos los colores en blanco y tal vez en gris. De manera que pueda contrastar con el fondo, que es oscuro. Ahora lo acomodamos aquí abajo. Esto es solo un ejemplo. Cuando tengas tú tus propios elementos de tus diferentes diapositivas, aquí mismo, nos vamos a duplicar esta diapositiva. Presionando en el teclado CTRL, MAYUSK o SHIFT, D, las tres teclas al mismo tiempo. Eso nos duplica la diapositiva. Y en la diapositiva duplicada, seleccionamos todo y desplazamos hacia arriba. Nota que en la miniatura puedes ir viendo cómo se ve nuestra diapositiva. Así que acomoda tus elementos para que encajen bien dentro de la diapositiva. De acuerdo con tu imagen, claro. Y ahora, acá viene el truco para que esto te quede bien. Bien, para que se perciba este paralaje, no tiene que moverse todo justo al mismo tiempo. Para que se vea una velocidad distinta, tienes que arrastrar unos elementos de diferente velocidad. Para eso, algunas cosas como el título, aunque ya no se vea, lo arrastramos más lejos. Porque al cambiar, va a moverse a una velocidad diferente, dando la ilusión de un paralaje. Volvemos a duplicar la diapositiva, presionando CTRL, SHIFT, D, y en la duplicada, volvemos a subir todo un poco. Pero movemos el contenido para ajustarse a la diapositiva. Tiene que dar la ilusión de que la imagen se mueve a una velocidad diferente que lo demás. En este caso, vemos en la miniatura como ya está centrada lo que queremos. Así que, una vez más, duplicamos la diapositiva y repetimos el proceso. Subimos todo, pero los elementos los acomodamos. Y acá, otro punto importante que tiene que ser vital para que esto salga. Tienen que estar siempre alineados tus objetos de forma vertical. Por ejemplo, si acá quiero que mi texto esté más a la derecha, entonces, en la diapositiva anterior, tengo que hacer exactamente el mismo movimiento, para que se mantengan alineados de forma vertical. Ahora nos vamos a transiciones y escogimos transformación. Y le damos aplicar a todo. Al ver la vista previa, notamos este efecto de paralaje vertical. Date cuenta que tanto la imagen como el contenido suben o bajan, dependiendo si estoy avanzando o retrocediendo. Pero a una velocidad diferente. Eso es lo que crea la ilusión de paralaje o parallax. También te dejaré una tarjetita a un video donde te explico a detalle cómo funciona esta transición de transformación. Y qué hacer si no te funciona. Aunque en este ejemplo uses solo 4 diapositivas, puedes usar todas las que quieras. Solo sigue duplicando la última diapositiva. Sube todo y agregamos elementos. Por ejemplo, un texto que diga gracias. Pero recuerda algo importante. Si únicamente agrego un texto y nos vamos a la vista previa, el texto solo aparece. No se desplaza con el efecto paralaje. ¿Por qué? Bueno, para que se desplace algo, siempre tienes que duplicar este elemento que has agregado y ponerlo en la diapositiva pasada. Ahora sí, se irá desplazando, logrando este interesante efecto parallax. Esta es una forma muy fácil y rápida de lograr el efecto. Pero hay una forma más avanzada que se puede ver mucho más profesional, integrando incluso capas y máscaras con los textos. Está impresionante. Pero eso te lo explicaré en este video que está acá. Estoy seguro que si dominas esto, podrás llevar este efecto parallax al siguiente nivel, porque se verá impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias!